La persona del ESAF ha señalado a cuatro personajes que fueron presidentes municipales y no están bien sus cuentas. Yo no sé si estén bien o no estén bien, pero pues ella lo declaró. Entonces, pues esa es una venganza política. Hay intereses muy fuertes ahí para quitar a América del ESAF. Ella se tiene que defender porque son injustas y que lo comprueben primero, que le comprueben a ella lo que dicen los deputados y la Fiscalía Anticorrupción.